Me ha apagado, me ha apagado, yo soy la suramita que te dice vida a ti Me ha apagado, me ha apagado, y todo lo que ves me he preparado para Cántate conmigo que el amado estaré Me ha apagado, me ha apagado, yo soy la suramita que te dice vida a ti Me ha apagado, me ha apagado, yo soy la suramita que te dice vida a ti No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, todo quiero estar contigo una y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, todo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, todo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, todo quiero estar contigo una y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, todo quiero estar contigo una y otra y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, todo quiero estar contigo una y otra y otra y otra y otra vez. Estás aquí, no son cosas de mi mente, tócame y déjame El león está en su rugido, suena fuerte, y la señaló también Puede despecer, y todo no se ve, pero mi corazón despierta Estás aquí, no son cosas de mi mente, tócame y déjame Estás aquí, no son unidos por la muerte, y la señaló también Puede despecer, y todo no se ve, pero mi corazón despierta Estás aquí, no son cosas de mi mente, tócame y déjame Puede despecer, y todo no se ve, pero mi corazón despierta Puede despecer, y todo no se ve, pero mi corazón despierta Si nadie puede despecer, y nadie puede despecer Nadie puede despecer, y nadie puede despecer Se mueve y nadie lo detiene 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 No me dejaste. Tú eres tu cuerpo a ti, dispuesto a abrazarme, no me dejas ir, porque tú eres tu cuerpo a ti, que tú eres tu cuerpo a ti, dispuesto a abrazarme, no me dejas ir, porque tú eres tu cuerpo a ti. Él se mueve en adelante y debiera ser el león de la tribuna judá que pelea con ti por mí en esta noche. Aleluya, él promete estar con nosotros en el Congreso. Aleluya, siga lo dando su nombre, si te lo dando el nombre de Jesús. Aleluya, salto, aleluya, salto, aleluya, salto, aleluya, aleluya, señores de este lugar en esta noche. La persona que continúa con la programación. ¡Gracias por ver el video!